Y bien amigos, aquí estamos nuevamente para mostrarles siguiendo aquí en la finca la casona, ¿verdad? Ya les hemos mostrado una variedad, aquí queríamos continuar para complementar el video que les estuvimos presentando anteriormente Esperando que lo puedan disfrutar, mírenlo detenidamente, aquí verán unos siempre ejemplares Ya saben que Don Agustín trabaja con la línea Gusserat, Gir, Girolando y otro tipo de razas y encastes, también tiene caballos Próximamente les vamos a mostrar también que otro tipo de animales bastante exóticos tiene, ¿verdad? Pero por el momento lo dejamos con lo que les interesa a ustedes, que es el ganado Y gracias por comentar, ya vamos a ir contestando algunos de sus mensajes Ahí nos atrasamos un poquito, pero vamos a tratar ahí de ponernos al día Aunque nos agrada cuando nos cuesta, porque eso indica que hay bastante interacción Aquí los vamos a dejar con las imágenes, esperamos que la disfruten Recuerden, si aún no la han hecho, nos ayuda mucho si se suscriben y le dan un like, es una forma de apoyarnos También si les sale un anuncito, pues nos tienen paciencia, déjenlo ahí, que eso también nos ayuda bastante Así que los saludamos ahí, esperando que disfruten y que sigamos en contacto con más videos de su canal El Salvador en el Campo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!